No permitas que nos alejemos de tu presencia Señor Porque tu presencia lo vale todo Tu presencia es lo más importante Señor Atráeme a ti No me dejes ir Rindo todo una vez más A cambio de tu amistad Yo te anhelo a ti Solamente a ti Pues nadie más en tu lugar Me abrazará con tanto amor Guíame Señor Te regreso a ti Yo te anhelo a ti Señor Te necesito Te anhelo a ti Dime que cerca estás Dime que cerca estás Papá Hazle esta oración con nosotros al Rey Atráeme a ti No me dejes ir 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 O dejes ir Solo a ti O dejes ir Solo a ti Sé que estás, cuánto te anhelamos, te anhelo a ti, Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime qué cerca estás, dime qué cerca estás, dime qué cerca estás, papá, te anhelo, te anhelo, Dios, como tierra seca anhela tu lluvia, como tierra seca anhela tus aguas, cuántos anhelantes de su presencia han venido a encontrarse con su amor en esta mañana, quiero que alce tu voz con todo tu ser y le declares tu amor a nuestro Rey, a nuestro Amado, oh, te anhelo, te anhelo a ti. Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime qué cerca estás, dime qué cerca estás, oh, cuánto le anhela, mi alma te anhela, Señor. Señor, te anhelo a ti, Señor, te necesitamos hoy, Señor, te necesito, te anhelo a ti, 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 a ti. Dime qué cerca estás. Él no es un Dios distante, Él es un Dios distante, él es un Dios de cerca. Y sé que en esta mañana has venido con un corazón anhelante de un encuentro con Él Si eres uno de esos anhelantes dile Señor no importa lo que cuase hoy Yo me rindo una vez más, yo me rindo una vez más Tal vez trajiste tu corazón quebrantado pero Él te dice ven acércate como estás Hay gracia en esta mañana para restaurar corazones Hay gracia en el amor de Dios, Él es el único que te conoce Por dentro, por fuera y te sigue amando igual porque su amor seguirá siendo un amor Que nuestro pensamiento no puede entender como me amas así Señor Dile gracias por tu amor y es que tú nos amas y tu presencia lo transforma todo Tu presencia lo transforma por eso hoy vengo a estar una y otra y otra y otra vez contigo Dile no importa lo que cueste tu presencia es lo más importante Tu presencia lo cambia todo, tu presencia hoy trae milagros a mi vida Tu presencia hoy trae sanidad y restauración Si tú lo estás creyendo levanta tu voz y declara su amor, declara tu amor al Rey No importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra Él está buscando amores con su amada novia Donde está la novia de Cristo que le dice quiero estar contigo Señor Quiero estar contigo no importa lo que cueste no importa lo que cueste Eres el motivo eres la razón y no te cambio por nada en este mundo No te cambio Señor no te cambio por nada Dile no me importa lo que cueste hoy estoy aquí por ti Hoy he venido a tus brazos de amor No importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez Y no importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez Y no importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra vez Y no importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más Y solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Y no importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Una y otra vez Mantén tu mirada al cielo y tu expectativa De que cuando la presencia de Dios está Todo se transforma Todo se transforma cuando papá está en la casa Has venido por él Has venido anhelante de un toque de su espíritu Alza tus manos el cielo en señal De que él es el grande Y que hoy estamos acá anhelando La manifestación de su presencia Y puedo ver en los ojos de mi espíritu Como el amor de Dios se derrama En corazones que habían venido en este lugar Diciendo Señor vengo a tu encuentro Vengo por un abrazo Vengo a tus brazos en esta mañana Vengo a ser renovada En el poder del amor del Padre Aquel que te mira Aún las veces que hayas caído Y viene a levantarte con tanto amor Con tanta paciencia Con tanta ternura Es ese amor que está fluyendo En esta mañana Cuantos pueden alzar su nombre en alto El nombre de Jesús Que es sobre todo nombre Que no hay otro Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Estamos hoy reunidos iglesia No hay nombre de cualquier hombre Es el nombre de Jesús Es el nombre de Yeshua Es el nombre que merece toda gloria Estás dispuesto a elevar tu alabanza Estás dispuesto a exagerar tu alabanza Vamos a exaltar su nombre Y solo di Jesús, 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 Jesús Hay poder cuando pronuncies su nombre Yo quiero que lo declaren Yeshua Oclama su nombre Yeshua 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 Levanta tus manos y declarala con nosotros Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús No es una declaración que pasó de moda No es una frase bonita Que decimos los cristianos Es que hay poder en el nombre Sobre todo nombre Es que hay poder en el nombre de Jesús Cuantos pueden exaltar su nombre en alto Cuando tú declaras su nombre Las tinieblas huyen La enfermedad huye Es que con solo escuchar el nombre de Jesús Se estremece en las tinieblas Y Él te ha dado la autoridad Porque eres el altar donde mora la presencia de Jesús Hemos preparado en esta mañana Así como la tsunami te preparó Para el Rey Y le dijo Y le dijo quédate aquí Quédate aquí amado de mi alma No importa lo que cueste No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Y no importa todo lo que cueste Y no importa todo lo que cueste Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Yeshua A una sola voz tu iglesia declara Yeshua Que hermoso es nuestro hermano